Los empresarios del país rechazaron el paquete económico tal y como se está conformando en la Cámara de Diputados y por ello hacen un llamado al Senado de la República a que lo rectifique. Sería una de las cosas que se tiene que replantear el Congreso y los partidos y el mismo Ejecutivo de que si queremos que este país cambie, definitivamente tenemos que entrar a una seria discusión sobre una reforma hacendaria profunda que se lleve a cabo a la veredad posible. El sector industrial dijo que el paquete será recesivo, mediocre y desalentará la inversión. No cumple con ningún propósito estructural y no promueve la inversión, pues es totalmente recaudatoria y realmente está fortaleciendo al mercado informal. De aprobarse, dijeron, este paquete generará una caída de la inversión nacional y extranjera de 50%, lo que provocará la pérdida de hasta 200.000 empleos. Coincidieron en que el aumento del IVA al 16% solo favorecerá a la informalidad. ¡Gracias!